Si Jesús no hubiera nacido, hoy no tuviéramos esperanza de alcanzar salvación. ¿Qué consuelo habría en el corazón de alguien que ha perdido un ser querido, si no habrían palabras de esperanza en la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor, que a lo largo de su vida nos dejó evidencia de cada milagro que realizó y de todas las cosas maravillosas que dijo han de venir? Si Jesús no hubiera nacido, ¿qué anhelos guardaríamos en nuestro corazón si no habría nada que esperar de la vida? Vagaríamos cada día como un barco que va sin timón, solo dejándose llevar por las olas del mar y el viento quienes lo mueven sin un propósito, y pronto estaríamos varados en la arena donde el mismo mar nos lleve, sin un propósito. Sin un fin. Si Jesús no hubiera nacido, la vida sería aún más difícil, con sus pruebas, sus dificultades, pero sin esperanza de salir adelante. Si Jesús no hubiera nacido, probablemente no existiéramos. El pecado de la humanidad ha sido tan grande que los corazones tal vez, tal vez se habrían endurecido aún más, y la humanidad habría tomado un rumbo fatal e irremediable, tan así como nuestras mismas faltas. Si Jesús no hubiera nacido, ¿en quién confiaríamos? ¿Quién nos hubiera enseñado a orar? Nuestras oraciones fueran tan cuadradas, llenas de reglamentos. Nosotros, no tendríamos a Dios como un amigo, sino más bien tendríamos un temor tan grande de comunicarnos con Él, que no lo haríamos así como nos enseñó Jesús. ¿Con qué confianza nos arrodillaríamos a orar, si nadie nos hubiera enseñado? Si Jesús no hubiera nacido, nos estaríamos perdiendo de maravillosas cosas que hoy sabemos guardamos en nuestro corazón. No se pueden tocar, pero son promesas que Jesús plasmó en Su palabra, y aún hoy en día viven en nuestra mente, porque creemos que todo lo que Jesús dijo, a sí mismo se cumplirá. Sabemos que Jesús no miente, Él no miente. Si Jesús no hubiera nacido, seguramente dudaríamos de la existencia de Dios. Deambularíamos entre los fragmentos de una historia inconclusa. Tal vez, tal vez tendríamos en nuestras manos una Biblia con la mitad de hojas, sin la luz de esperanza que Jesús nos dejó en los Evangelios y en cada libro que compone en Su palabra. Si Jesús no hubiera nacido, si Jesús no hubiera nacido, no quiero seguir imaginando qué sería de nosotros. sin esa paz que sentimos aún cuando las cosas no salen como esperamos y hay dificultades en la vida. sin ese amor especial que sabemos Dios tiene por nosotros que nos motiva cada día a empezar de nuevo. Si Jesús no hubiera nacido, valoremos que un día Jesús se volvió tan indefenso naciendo en un establo. Era tan solo un bebé y ya su sola presencia irradiaba una luz a quienes llegaban a visitarlo. Ese día fue el inicio de la vida de Jesús en esta tierra. ¿Quién diría que más de dos mil años después hasta el día de hoy lo recordamos millones y millones de personas en todo el mundo por lo que hizo en su caminar en este planeta y por el gran sacrificio que realizó en la cruz del Calvario por todos nosotros? Valoremos lo que Jesús hizo y más aún, valoremos lo que todavía hoy en día hace por cada uno de nosotros. Si Jesús no hubiera nacido, nada sería igual y pareciera que nunca hemos reflexionado en eso. Amemos a Jesús así como Él nos ama porque ha hecho grandes cosas por ti. te ama. Te ama Jesús como no tienes idea y nosotros muchas veces eso también lo hemos olvidado. Jesús no se merece esto. Jesús se merece que la humanidad lo ame. Lo ame por el simple hecho de que Él nos amó a nosotros antes, antes de que nosotros mismos naciéramos. Jesús nos ama tanto y ni siquiera tenemos idea de cuánto, cuánto nos ama Jesús. Hoy guarda en tu mente y corazón que Jesús cuida de ti y tiene el control de todo. No tengas miedo. Jesús aún vive y vive más que nunca. Vive en el corazón de cada uno de nosotros, pero vive aún más en el reino de los cielos, donde prepara un lugar para ti y para mí. Tan solo acepta el regalo que Jesús te da hoy en día. El regalo que Jesús te da es el regalo de la salvación. Acéptalo y acepta el amor que todos los días te demuestra, porque Jesús te ama. Jesús te ama. Te ama, te ama, te ama Jesús. Nunca lo olvides. Que Dios te bendiga y reflexiona en lo que sería de ti si Jesús no hubiera nacido. Bendiciones.